AM 740 Alta Radio Estamos comunicados ahora con el diputado Rodolfo Taylade nuestro columnista de todo lo viernes Rodolfo, ¿cómo te va? Camilo García, Michelle Peña y Carlos Montero Hola ¿Estás esperando al presidente? Buen día Yo estoy en camino, la verdad que no Todavía no No tenés mucha expectativa No vas a poder llegar, es muy grande la movilización Rodolfo Sí, me imagino, me imagino Viene Seiza y 1973 Y ahora viene el 10 de diciembre cuando se va a Cristina El 9 de diciembre cuando se fue Cristina Y el 1 de diciembre No, estoy yendo para allá recién porque Nada, hice alguna cosa en mi casa Más importante No me, no me, no me imaginate que no me No tenamos No, y además me acuerdo del año pasado ¿Vos te acordás del año pasado? Habría que recordar Pasamos, empezamos el programa recordando cosas que había dicho el año pasado Yo por ejemplo me acuerdo como grandes temas de la agenda que instaló el presidente en aquel momento Pero la obesidad infantil por exceso de azúcar en las gaseosas ¿Te acordás? Sí, sí, sí Vamos con la línea cero El cinturón de seguridad Por eso echaron a la gente de Coca-Cola ayer Debe tener algún negocio, claro No, y la obesidad infantil El año pasado el problema era la obesidad infantil Este año quieren meter en cana a los pibes, digamos Bajando a 15 años Y el Parque Nacional de Campo de Mayo Y la problemática vial, los drones de seguridad Bueno, esa era un poco la agenda que pretendía Y que lo peor ya pasó, dijo Bueno, lo peor ya pasó, el crecimiento invisible Estamos sentando las bases Bueno, todo eso Obviamente es el verso de siempre Pero recordaba primero de marzo esto Pocos días después explotó el país por el aire Sí, sí Claro Rodolfo, ayer fue todo medio un escándalo Todo esto que aparece con Stornelli Con el juez Romapadillas Intenta Ercolini robar el expediente Aparece Casal ahí investigando ahora Recién a Stornelli Stornelli poniendo, diciendo que el juez no es competente Digo, todo esto se va llenando de desorden Pero está claro que se puso en evidencia Cómo funciona esto que decíamos siempre De los servicios Los periodistas El Poder Judicial La Embajada de Estados Unidos Que claramente dijo Cristina en su discurso En el Senado Digo, ha estallado, como dice Eduardo De la cuaca, ¿no? Exactamente Sí, me parece que lo más interesante es eso, ¿no? Es que hay Por primera vez, te diría, desde hace Casi 30 años Una serie de evidencias concretas Respecto de la mafia Que opera en la justicia federal Desde hace mucho tiempo Yo pondría de alguna manera El bojón inicial En 1992, digamos Que es cuando hace la gran reforma Menem Judicial Ahí genera Innumerables movimientos Y aparece la primera tanda De los jueces federales O sea, los jueces de la servilleta A partir de ahí La promiscuidad entre servicios Medios de comunicación Poder Judicial Fue profundizándose Y en algún momento Lo que era por ahí Una asociación Una organización Que buscaba Picarle el boleto A la gente Que estaba imputada De algún delito Pasó a ser Claramente Un riesgo para la democracia Como es Lo que está ocurriendo hoy Digamos Entonces me parece Que lo más sano de esto Es que se pone en evidencia Algo Respecto de lo cual No había dudas Pero no había Ninguna Ninguna prueba También Sobre estos operadores Y también vemos ahí Cómo reacciona Para protegerlo Desde el Consejo De la Magistratura La Procuración Los medios de comunicación Carrió El rol de Carrió Que se le siempre En el momento oportuno Digo Aparecen Las defensas Digo A mi mejor Es preferible Para que algunos tipos No te defiendan En este momento Pero salen estos tipos A defenderse No Es La verdad que es Verdaderamente patético Verdaderamente patético Lo que están haciendo A mi Digamos Ya Inclusive Le estoy quitando Un poco de dramatismo A todo lo que están haciendo Porque me da Un poco de gracia Vos fíjate Carlos Que ahora El tema De los próximos días Va a ser Que el juez Ramos Padilla Es incompetente Ahora le van a prestar Atención A cuestiones técnicas Que en realidad Son muy importantes Son garantías Constitucionales El juez competente ¿Vos te acordás Cuando en los sauces El delincuente De Bonadio Resuelve Punto uno Decretar el procesamiento De Cristina Fernández De Kirchner Punto dos Declararme incompetente De esa causa Porque Bueno Nadie reparó Digamos En esa barbaridad En que No solamente Se trataba De una indagatoria Como es esta Sino ya directamente Un autoprocesamiento Dictado por un juez Que se reconocía Incompetente Bueno Jamás hubo Ningún Cuestionamiento O el caso de Stornel Agarrándose la denuncia Esta de la fotocopia Exactamente Por un shopping Notorio Es decir Ahora van a empezar A encontrar Cuestiones Técnicas Pero la verdad Es que son patéticos Son patéticos Son patéticos Los que estuvieron En la marcha Ayer Digamos Desde el Consejo De la Magistratura Patéticos Son esos impresentables Del Colegio Montevideo Lipera Y compañía Haciéndose los demócratas Bueno Acá tienen En definitiva Las consecuencias De las prácticas extorsivas Que llevaron adelante Durante estos tres años Todo ese conglomerado Gobierno Servicios Colegio Montevideo La Nación Clarín Jueces Federales La consecuencia es Que sus operadores Se sintieron absolutamente impunes Y dejaron los dedos pegados En todos lados No quiero imaginar No quiero imaginar Lo que tiene esa carpeta Que se muestra Ramos Padilla En la casa de D'Alessio Porque para el nivel De preocupación De pánico Que tienen hoy Algunos personajes Del Comodoro Pi Y algunos otros Que no tienen que ver con la justicia El nivel de prueba Debe ser contundente Y para alquilar balcones Así que me dispongo A escuchar eso Hay un hecho novedoso Que pasó Que es una actitud De Juan Carlos Marino El senador este Que había Tuve un exceso Con mujeres Con empleadas En el Senado Y parte del enojo Que tiene el radicalismo Que convocó A la comisión Que no es habitual De control De los organismos De inteligencia Para analizar El caso Storneli Es el presidente De la comisión Y la convocó Para la semana que viene Este es un ámbito Donde el Congreso Puede empezar también A investigar Que está pasando Con esto Bueno A ver En principio Si Es el ámbito natural El único El único La única instancia Institucional De control De los servicios De inteligencia Es la bicameral Del Congreso Ese es el único Ámbito institucional Que no es habitual Que se reúna ¿No? Bueno Jamás se reunió En lo que va Desde 2018 Yo formo parte De la nueva integración Que arrancó en 2018 Nos reunimos una sola vez Para elegir autoridad Y se volvió a reunir más A pesar de que metimos 17.000 notas Con cada uno De los episodios Gravísimos Que ocurrían en el país En esta materia El seguimiento a Cristina El famoso auto en el patria La filtración De escuchas permanentes El apriete De dos agentes De altos Agentes Jerárquicos De la AFI Al juez Carzoglio Para que detenga Los Moyano Tenés El caso De Cimadevilla Que luego De haber denunciado A Garabano Como encubridor De los fiscales Emon y Emon Mullen Y Barbacha Le entraron a la casa Le rellevaron documentación Y le robaron absolutamente Nada de valor Y él dijo Que eran los servicios Bueno Durante todo el año Dijimos Presentamos notas Para que se junte Reúne a la comisión Y analicemos cada una De estas cosas Por supuesto Que queríamos Que viniera Gustavo Arribas Nunca pudimos Hacer que venga Bueno Ahora Ahora No sería Tan optimista O mejor dicho Hay una Hay una trampa En lo que está planteando En lo que está haciendo Marino Que por supuesto Tiene El acompañamiento De Argentina Federal Miguel Pichetto Integra Es miembro Integrante De la comisión Bicameral Y son Digamos Los que Permiten Que durante un año No se junte No se haya Absolutamente Trabajado En ningún sentido Ni mucho menos Ahora Lo que pasó fue Que nosotros Le pedimos a Marino Hace Diez días Antes de que explotara Este Despiole de Dolores Le pedimos a Marino Que De una vez Por todas Cite a la Bicameral Por todos los episodios De gravedad Esto que Que numeré Y otros más Y ahí Marino Ordena Que la reunión Que la Bicameral Se reúna El 14 De marzo Solamente Para evaluar Si corresponde o no Que nos pongamos A trabajar En alguno de los sentidos Que planteamos nosotros Porque básicamente Llamarlo arriba Y que nos dé explicaciones No, no No es para dudar El caso de Tornelli No Entonces Luego Después de que nos Notificaran Que la reunión Se va a hacer El 14 Que tampoco Tenemos ninguna garantía Primero Que se haga Segundo Que efectivamente Se aprueben Las líneas de trabajo Que proponemos Pero luego De que nos citaran De que se fijara Fecha De reunión Para el 14 Estalla 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 De los dolores Y fundamentalmente Lo que tiene que ver Con la competencia De la Bicameral Aparecen los nombres De Bogoliuk Y de Gastaldi Los dos Comisarios Comisarios retirados De la Bonaerense A los que reporta D'Alessio Entonces Ahí si presentamos Nuevamente Un pedido A la Bicameral Firmado por Fuentes Moro y yo En donde le pedíamos La cita Y después del Procesamiento De D'Alessio En donde Ramos Padilla Digamos De alguna manera Grafica El entramado Mafioso En el que participan Estos servicios En función de eso Le pedimos a Marino Que cite al juez Que cite al juez Que venga el juez A una reunión De la Bicameral Que nos explique Que nos desarrolle Digamos En detalle Estas cuestiones Que traiga copia De las carpetas De las más de 30 Carpetas de inteligencia Que secuestró Del domicilio De D'Alessio Y ahí Marino En lugar de Digamos La verdad Que si esto No es motivo Para que la comisión Se junte Digamos Ya no No sé Para qué está La comisión En lugar De hacer lugar A nuestra petición De convocar Al juez A una reunión Y que nos explicara En detalle Esto Le manda un oficio Al juez Diciendo Que le mande Datos Y le mande Detalles De por qué Consideraba Que Bogoliuk D'Alessio Y de Gastaldi Forman parte De la agencia Federal de inteligencia Es decir Dos cuestiones Primero La letra esta Del oficio Es de la AFI Porque obviamente La AFI Sabe Que no hay Un registro Escrito En la secretaría Ahí en la agencia De que Bogoliuk Trabaja Ahí No 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 Va a encontrar Va a encontrar Un papelito Que diga Que Bogoliuk Trabaja Ahí A pesar De que Bogoliuk De paso Informo Tiene el despacho Tiene su oficina Al lado De la oficina De Silvia Magdalena A quien reporta De manera directa Digamos Bogoliuk Ahora La segunda cuestión que Marino y el gobierno, a través de la bicameral, lo que pretenden es controlar al juez antes que controlar a los servicios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el juez, no tenemos por qué meternos en la labor del juez, solamente nos tenemos que meter en la labor de los servicios de inteligencia. Y si un juez dice que están metidos en una organización ilícita, mafiosa, que se dedica a extorsionar a la gente para sacarle plata y para conseguir testimonios, en eso tenemos que focalizarnos, no en si el juez tiene pruebas o controlarlo al juez, que es lo que pretenden hacer estos turnos. Sí, y enterarse que de lado está rumbeando el juez con la información que tiene. Claro, bueno, es decir, esto es un laburo de pinzas o de varias. Es decir, por un lado, Stornell y D'Alessio se presentan casi de manera conjunta en el Ecuador de Colini para armar una causa con la que pretenden sacarle el expediente a Ramos Padilla. Por otro lado, la ofensiva judicial, la ofensiva de los servicios a través de la bicameral, pretendiendo... El procurador diciendo que ahora lo va a investigar. El procurador que luego tuvo que, de alguna manera, volver sobre sus pasos y abrir una investigación, pero que claramente está en la tarea de descubrimiento. Y los medios de comunicación, que ya empezaron a, digamos, decir todos los miembros de la banda, de la mafia... Todos jugando en su laburo. Cada uno en su lugar en la cancha están ahí. Claro, la patética de Carrió diciendo que D'Alessio es de la Cámpora, las notas de la... digamos de... bueno, ni hablar de Clarín, de la Nación de hoy, y de todos estos días... Tremendo lo que ocurre. A ver, las notas, digo, lo que... Clarín, por ejemplo, de la citación a Stornelli... Pobre, me da... hasta me da pena, digamos, porque tengo bronca, Clarín, pero a esta altura del partido hasta pena me da, digamos, que estén haciendo este papel, ¿no? Ese rol, escondiendo la citación a Indagatoria de Stornelli, y así... y demás. Y bueno, y un muchacho, de los que acostumbra a matar a Clarín, apretar a la gente, extorsionar, y demás, está bastante complicado, ¿no? Y se lo sacaron de la cancha, lo escondieron un rato. Lo escondieron, sí, sí, semejante delincuente. Rodolfo, te agradecemos mucho la comunicación. Acá nos dicen que ya está llegando el presidente. Uy, yo estoy... yo estoy todavía, mirá, estoy en la isla todavía. Bueno, una lástima. Un abrazo. Rodolfo, gracias. Chao. Chao, hasta luego. AM740. Radio, Radio 13. Alta Radio.